Continuamos en nuestro programa y además estamos de enhorabuena porque vuelve una de las secciones a las que más cariño tenemos, precisamente porque nos permite conocer a muchas asociaciones, a muchas entidades que trabajan por la integración de los colectivos más vulnerables. Así que, como ya digo, es una sección que merece muchísimo la pena que le sigamos la pista y que conduce nuestro amigo José María Rodríguez Galán. Bienvenido. Hola, Mara, ¿qué tal? De vuelta otra vez en esta segunda etapa, podría decirse, de la sección Gente Extraordinaria. Exacto, aquí estamos con una nueva temporada donde esperemos que al espectador le guste lo que vamos a hacer, lo que le vamos a plantear. Nuestro programa Gente Extraordinaria, como los que ya nos han visto la pasada edición, lo que queremos es transmitir aquellas acciones que hace la ciudad de Alicante hacia los colectivos más vulnerables, pero sobre todo lo que queremos es darle voz a esas personas que día a día también trabajan por ayudar a otra gente que necesita ayuda. Es verdad que nos gusta hacer hincapié, aparte de en esas personas que son las beneficiarias del servicio, en los trabajadores y trabajadoras que hacen que eso pueda llevarse a cabo y que muchas veces es una labor que no está reconocida o al menos el gran público no ve. Así que uno de los objetivos de Gente Extraordinaria, como ya vimos en la temporada anterior, es que reconozcamos en profundidad tanto a los usuarios como a las personas que trabajan. Y más que eso, a los voluntarios, a todas aquellas personas que voluntariamente colaboran con estos colectivos, con estas asociaciones, para mejorar la vida de esas personas que tienen alguna dificultad. Pero también hay otra cosa muy importante que quiero resaltar y que queremos sobre todo darle valor en esta temporada y es a la superación que hacen las propias personas. ¿Cómo consiguen? Ahora que todos siempre vamos con prisas y que todos queremos conseguir y que parece que lo único que vale en esta vida es estar el número uno en Instagram o ir a esos programas de realities donde todos sabemos lo que va. Lo que queremos es dar el valor a esas personas que buscan, dentro de su dificultad de desarrollarse en la vida, buscan motivos y tienen aptitudes para ser felices, ¿no? Y que nos lo transmiten a nosotros. Y eso es lo que queremos nosotros, lo que queremos con este programa, ¿no? Transmitir cómo estas personas que tienen alguna dificultad, de discapacidad física, psíquica, sensorial, que tienen problemas de drogodependencias, cualquier tipo de problema, cómo intentan solucionárselo ellas mismas y le ponen una voluntad y una actitud que ojalá nosotros tuviéramos ese tipo de actitud en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos iría mucho mejor a todos. José María, la pasada temporada grabaste unos cuantos programas. ¿Cuál fue la experiencia al final? ¿Superió tus expectativas? ¿Qué conclusión sacaste tú después de haber conocido el trabajo de esas personas? Hicimos cuatro programas y la verdad que fueron muy gratificantes los cuatro, ¿no? Pero yo ya conocía, por mi experiencia en el mundo del campo de lo social, pues ya conocía muchos colectivos y muchas actividades, ¿no? Pero fue muy grato, como decía antes, el ver que cuando estuvimos con las asociaciones y cuando estuvimos hablando con ellos, las personas ponían una muy buena voluntad en comunicarnos, no su problema, sino su solución, ¿no? No el decirnos, oye, mira, tenemos que dar lástima porque tengo una dificultad económica o porque estoy en una casa de acogida o porque tengo una discapacidad. No, no. Lo que nos transmitían es, sí, sí, a mí me ha tocado esto, pero yo soy valiente y tengo posibilidad de ser feliz y de transmitir esa felicidad al resto de la gente. Al final, es una gran lección de que la felicidad no está ni mucho menos en el exterior, sino en tu actitud interna hacia la vida, ¿no? Y a veces se nos olvida por lo que tú has comentado. Se nos olvida. Porque creemos que la felicidad viene de fuera, del éxito profesional, del dinero, en fin. Exacto. Y en realidad es una actitud todo contrario. Es una actitud positiva la que tienen que tener en la vida y es esta, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, como decía antes, es importante no solamente que la gente extraordinaria es aquella persona que tiene alguna dificultad económica, social, sensorial y que poco a poco intenta adaptarse y vivir dentro de su mundo con felicidad, sino también aquellas otras personas que no teniendo por qué se prestan su tiempo, su dinero, su formación para ayudar a este tipo de personas, ¿no? Tenemos mucho que aprender también del trabajo de los voluntarios. Muchísimo que aprender, de los voluntarios. Los compañeros han hecho un adelanto de lo que podrá ser. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que fue la temporada o los cuatro programas pasados. Para que veamos lo que podemos esperar de cara a esta nueva temporada. Si te parece, vamos a compartirlo con nuestros espectadores y continuamos charlando contigo. Venga. Hola, soy José María Rodríguez de Galán y vengo a presentaros un programa de televisión que aborda las necesidades de las personas más vulnerables, sus desafíos, su superación. Gente extraordinaria. Por lo general son pacientes o participantes de larga estancia en el proyecto, pues debido tanto a sus características de salud como sociales. ¿Estás contenta aquí? Estoy contentísima. Siempre hay gente extraordinaria que trabaja por otra gente para que también sea extraordinaria. Queremos ayudar a mejorar la vida de las personas, abordando temas de actualidad social, sin falsas compasiones, no planteamos conflictos, sino reflexión, sin paños calientes. ¿Cómo surge Rafiki África en Alicante? Un día fui a visitar a los familiares y amigos y vi las necesidades que tenía. Me vino la idea de poder ayudar un poquito. Es el momento de ayudarte a impulsar este proyecto que me resultó desde el primer instante tremendamente atractivo. Gracias a dos personas extraordinarias que estéis ayudando a mucha gente, muchos kilómetros de aquí, a ser extraordinarios y a tener una vida digna, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Hablamos de lo cercano, con mirada abierta. Queremos escuchar y dar voz a la gente extraordinaria. Queremos informar, asesorar de tratamientos, intervenciones, diseños de programas sociales. La Fundación Seur se ocupa, presta atención a la infancia más desfavorecida. Este niño es Marcos. Necesita mucha ayuda médica para poder recuperarse. Debemos conseguir esos tapones para que esa actividad le sirva y se recupere pronto. Así que, Marco, eres una persona extraordinaria. Con una estimulación en todas las áreas desde el momento del nacimiento, pueden llevar una vida muy normalizada. ¿Qué estabais viendo? Dinos algo de lo que estabais viendo con tu profesora. ¿De qué os estabais hablando hoy? De las noticias. Os pediría un aplauso para todos vosotros porque sois gente extraordinaria. Porque en el mundo son dos clases de personas. Las que tienen problemas y las que tienen la solución. Pues ahí veíamos ese repaso de lo que fueron los programas anteriores. La verdad es que se nos sigue dibujando una sonrisa cuando lo vemos porque es muy emocionante y, sobre todo, de admirar. Yo creo que el sentimiento principal es la admiración hacia esas personas. Como bien dices, no solo los usuarios, sino también los voluntarios que trabajan con ellos. Este recorrido se plantea en asociaciones dentro de la provincia de Alicante. ¿Cuál es el objetivo? Sí, bueno, vamos a utilizar inicialmente todos aquellos colectivos que trabajan dentro de la comarca de Alicante, inicialmente. Vamos a ir casi a todas las asociaciones, a todos los colectivos, les vamos a dar la posibilidad de que tengan su espacio de televisión. Porque también ellos tienen que tener su voz y también tenemos que verlo y también es agradable porque, además, ayudar incluso puede ser divertido. Yo creo que ayudar es divertido y transmitir a la gente que ayuda a otras personas también puede ser divertido. Nosotros no queremos con este programa que la gente llore ni que sienta lástima, sino justamente es todo lo contrario. Es que vean que hay actitudes positivas y que por mayores dificultades que uno pueda tener en la vida y por el mayor drama que uno pueda tener, si tiene gente que le ayuda, se puede salir adelante dentro de esas propias dificultades. Y eso es lo que queremos transmitir, darle voz, que ellos sean, ellos realmente sean los protagonistas del programa de televisión. No nosotros, yo como presentador o que voy, no, 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 ellos, ellos, los chicos, las chicas, las personas, los niños, que sean ellos. A ellos les vamos a dar esta oportunidad, que tengan todos los jueves sus 20 minutos para transmitir lo que hacen día a día, como gente extraordinaria que son. ¿Algunas de las personas que ha aparecido en esos cuatro programas te ha visto y te ha dicho qué sensación y qué le ha parecido verse en pantalla, qué le ha parecido el reportaje? Sí, bueno, sobre todo los de la Asociación de Seguridad de Alicante, los chicos que les hemos visto por ahí, pues estaban súper, súper encantados, ¿no? De verse, pues se lo han dicho a sus amigos, se han sentido, pues, importantes, ¿no? Eso. En ese sentido, ¿no? Porque ven que también tienen un espacio, algún medio de comunicación que les da un espacio libre donde ellos expresen sus sensaciones, ¿no? Tal como son. Sí, que a veces se tienen la idea de que los medios de comunicación, pues, alientan el conflicto, los enfrentamientos, este ambiente hostil en el que estamos muchas veces y que no hay lugar para estas cosas positivas, ¿no? Al final, pero también son una realidad y están ahí. Y lo que tú dices, las cámaras, para bien o para mal, cuando van a un sitio, pues, le dan importancia, ¿no? A ese sitio, a ese evento y en este caso, pues, también queremos darle la importancia que se merecen y que tienen. Claro que sí. ¿Podemos adelantar algunos de los programas que vamos a ver en esta temporada? Bueno, podemos adelantar, podemos adelantar poco porque nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a, casi el día que de emisión, dos días antes vamos a ir a los sitios a grabar. O sea, que ahora mismo no tenemos nada, así que tenemos guiones de dónde vamos a ir. Vamos a presentar el próximo jueves, venga, lo vamos a adelantar. Sí, ya te iba a preguntar. Vamos a ir con una de las asociaciones más importantes de Alicante, que es APSA, y ahí vamos a ver todo un proceso desde la atención temprana de un niño con síndrome de Down, pues, hasta la normalización de estas personas, pues, que están, que incluso están con talleres de empleo, trabajando, tienen pisos tutelados, viven solos, han hecho su carrera universitaria, en fin. Todo ese tipo de proceso lo vamos a ver en APSA, que es una de las entidades, pues, históricas y más importantes de la ciudad de Alicante. Bueno, y hacen un trabajo que, como bien comentas, tiene muchas líneas y ayudan a muchísima gente, así que merece mucho la pena que lo conozcamos. Ya nos has adelantado que se emitirá el jueves. Exacto. ¿A qué hora? ¿Aprox? Pues... Dentro del espacio, de la que la nada, eso sí que lo podemos decir, dentro de nuestro espacio tendremos este momento especial para José María. ¿Está también previsto que sean cuatro episodios o todavía no sabemos el número? No, no, vamos a hacer todos los jueves un programa hasta junio. Vale. Y en junio haremos una gala, que se va a llamar Gente Extraordinaria, que se va a celebrar en Campello. Ah, muy bien. Hay que agradecer a uno de los patrocinadores, que es el Ayuntamiento de Campello, de nuestro programa. Y también quiero aprovechar, pues, para decir que podemos elaborar estos programas también, gracias a Aguas de Alicante, que va a colaborar con nosotros, y Hidragua, que también es otra empresa de gestión de agua de la provincia de Alicante, junto con el Ayuntamiento de Campello y otras empresas que van a colaborar en el patrocinio del programa. Y, como digo, celebraremos una gala de gente extraordinaria del programa a final de... sobre el 12 de junio estamos hablando en el Ayuntamiento de Campello. Proyectaremos una película, de mi llamo Genet, que es una de las películas sociales más importantes que se han hecho últimamente en España. La ha hecho el director Miguel Ángel Tobías. Esa película yo la recomiendo, quien la pueda ver, que la vea. Versa sobre una persona sordo, mudo, ciega y sin olfato, africana, que consigue venir a España a través de una persona que la trae aquí, la forma y consigue su carrera universitaria. Y Genet ahora mismo, pues, si no ha dado a luz, estará a punto de dar a luz, es profesora. Claro, es una historia real. Sigue enseñando a niños. Sí, 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 es una historia real, es una historia real de superación, de donde cuando una persona, por mayor dificultad que tenga, si alguien le ayuda y le presta atención, puede realizarse normalmente en la vida. Y el caso de Genet es un ejemplo claro de gente extraordinaria, ¿no? Y agradecer, pues, a Miguel Ángel Tobías, director de la película, que me haya dicho que sí, que está disponible para nosotros para, en el último, en fin de semana de junio, el día 12 de junio, pues, en el evento de Campello proyectemos la película y hagamos una gala donde invitaremos, pues, a toda la gente que ha colaborado con nosotros y al público que quiera venir en general y a empresas patrocinadoras, pues, a estar allí, ¿no? A disfrutar de todo este periodo que vamos a empezar a partir del jueves. Si alguien que nos esté viendo pertenece o conoce a alguna asociación que trabaja en esta línea, puede contactar con nosotros, hacer su propuesta. Claro, que nos llame aquí, que nos diga y que nos cuente un caso de gente extraordinaria. Porque lo que queremos es también personalizar el trabajo que hace un colectivo, lo queremos personalizar en alguna persona, ¿no? Queremos que esa persona sea la voz de ese colectivo, ¿no? Entonces, pues, sería muy interesante que los que nos estén viendo, si conocen a alguien que ha hecho una labor de superación, pues, que contacte con nosotros que allí vamos a contarlo. Es que hay más gente extraordinaria de la que pensamos, ¿eh? Muchísima gente. Así que vamos a estar ahí investigando. Y hay que darle valor a eso. Hay que darle valor a eso. Muchas gracias, José María. Gracias a ti y nos seguimos viendo. Bienvenido de nuevo a esta, que esta es tu casa ya. Gracias. Y nosotros, bueno, también es la casa de todos y todas vosotros. Mañana volveremos a las siete y media. Ya sabéis que montaremos nuestro saloncito aquí en Alacantia Televisión. Así que gracias por acompañarnos esta tarde y nos volvemos a ver muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!